Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que son mía mamá, yo canto porque ese es cielo azul, yo para que no me escuchen en el mar, yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, yo canto para que sea verde el jardín, y yo para que no me apague en el sol. Hacía tanto, que no me detenía contemplarte, que había olvidado, hasta la sensación de disfrutarte, pero hoy bajé hasta el fondo de tu vientre, hasta allí donde se vive de esperanzas, de donde un día yo me fui a buscar mi suerte. El tiempo vuela, que hace que en estas calles, yo era un niño como cualquiera, ganándome la vida en mil oficios. En el barrio ya no hay nadie conocido, nuevas vidas han brotado y pido al cielo, que Dios bendiga el futuro de estos niños. Toma esta canción patriarca querida, escrita con nostalgia y con melancolía, es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Toma esta canción patriarca querida, Toma esta canción patriarca querida, escrita con nostalgia y con melancolía, es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Tu estás más bella, cualquiera pensaría que no has sufrido, porque las huellas, las has cubierto con un perdón y olvido. Muchas cosas han pasado en estos años, pero quiero que se enteren mis amigos, que todavía los recuerdo y los extraño. Toma esta canción patriarca querida, Toma esta canción patriarca querida, escrita con nostalgia y con melancolía, es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día. Toma esta canción patriarca querida, Toma esta canción patriarca querida, Toma esta canción patriarca querida, Escrita con nostalgia y con melancolía, es mi corazón el que se inspira, Tierra mía, Pues en la distancia te añoro cada día. Toma esta canción patriarca querida, Escrita con nostalgia y con melancolía, Es mi corazón el que se inspira, Es mi corazón el que se inspira, Tierra mía, Es mi corazón el que se inspira, Pues en la distancia te añoro cada día. Toma esta canción patriarca querida, Escrita con nostalgia y con melancolía, mía, es mi corazón el que se inspira, Es mi corazón el que se inspira, ¡Suscríbete al canal!